Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de esta nueva tendencia que hay en todas las redes sociales que se llama la piel de cristal o la piel de vidrio. Vamos a estar hablando sobre ella y vamos a ver cómo podemos lograrla. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar, quiero recordarles que deben suscribirse en el botoncito rojo que está allá abajo y también deben activar al lado, está la campanita. Deben activar la campanita porque últimamente YouTube tiene unos movimientos extraños y si tú no tienes la campanita activada, no te van a llegar ninguna de las notificaciones de cada vez que tenemos un video nuevo. Así que bueno, dejando eso a un lado, les cuento que esta tendencia es una tendencia que viene de Corea. Ustedes saben que las mujeres coreanas, bueno, en general, la mujer asiática es obsesiva con el asunto de la piel. Ellas siempre se están cuidando la piel, siempre quieren tener la piel perfecta, siempre están buscando y creando tendencias, pero todo es enfocado a la piel. ¿Y en qué consiste esta tendencia? Pues, obviamente, de que nuestra piel se vea lo más jugosa posible, lo más saludable posible, lo más difuminada posible. Bueno, en Instagram hay 700.000 fotos de estas mujeres que andan con esta tendencia, con el, obviamente, aparte de la piel, también tienen un maquillaje súper fabuloso y un glow y una cosa, y tú dices, yo quiero y necesito esa piel en mi vida. Entonces, en el día de hoy yo les voy a estar mostrando unos cuantos pasos que debemos seguir para conseguir esa piel, porque esa piel no solamente se consigue a base de maquillaje, también a base de cuidado de la piel. Eso es lo primero. Yo quiero que la gente entienda, porque hay gente que entiende que poniéndose una capa de maquillaje ya va a tapar todo lo que tiene debajo y el maquillaje le va a dar un rostro o una piel que usted no tiene. Y eso es totalmente falso. Si usted no tiene su lienzo, es decir, su piel, cuidado, muy bien, es muy limpio, muy bonito, pues la pintura que usted se ponga o el maquillaje que usted se ponga se le va a quedar fatal. Eso es igual que cuando uno anda con el cabello sucio. Aunque usted se vista y se maquille y todo fabuloso, usted anda con esos cabellos feos o sucios, usted está fea. Es lo mismo. Aunque usted no se cuide la piel y se quiera poner 30.000 capas de maquillaje, no le va a resultar y no se va a ver nada bonito. Entonces, lo primero para conseguir esta piel de cristal es tener una piel cuidada, una piel hidratada. Hay que cuidarse la piel, señores, porque esta es la única que tenemos. Este es el único rostro que tenemos y hay que cuidarse. Entonces, yo les voy a estar mostrando uno de los cuantos productos que estoy usando que últimamente siento que me están hidratando y me están cuidando bastante la piel. Y les voy a enseñar en primer lugar este aceite que está aquí. Esto es un... déjame acercárselo más a ver si enfoca allí bien. Esto es un aceite regenerador con rosa mosqueta. Este aceite yo lo compré en... bueno, me lo regalaron y es de Mercadona. Como ustedes pueden ver, yo esto lo he bajado, pero increíblemente, yo creo que los últimos 15 días es cuando más he estado usándolo. Yo me limpio la cara. En las noches, bueno, ahora que lo tengo aquí, me estoy limpiando la cara con esta agua micelar que es de Yves Rocher. Esto es especial. Esta es específica para pieles secas como la mía. Entonces, me limpio el rostro. Si estoy maquillada, me lo lavo y tal. Y al final, me limpio con esta agua micelar y después agarro mi aceite de rosa mosqueta y en la mano simplemente me doy de 3 a 4 pan de este aceite. Lo froto, señores, y me lo paso por todo el rostro. Me lo paso por completo incluyendo el cuello y el escote. Porque eso es otra. Hay que cuidarse el cuello y el escote, señores, porque por ahí también aparecen los signos de edad. Estoy haciendo eso, pero hace como 2 o 3 semanas sin mentirles. Todas las noches, todas las noches, todas las noches. No me estoy poniendo absolutamente más nada porque realmente yo siento que este aceite me hidrata muchísimo la piel. Al otro día amanece la piel muy, muy bien. No estoy diciendo que vaya a sustituir su rutina nocturna por esto. Esto es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. También, otra cosa que estoy usando muchísimo, que estoy usando todas las mañanas, es este serum que contiene ácido hialurónico, colágeno y obviamente vitamina C. Este es de la marca Skin Kisses y es este serum que ustedes pueden ver allí. Ok, ok. Allí lo mismo. Me limpio la cara al otro día porque hay que limpiarse la cara muy bien, señores, porque recuerden, en la noche me he estado poniendo este aceite. Obviamente al otro día me tengo que limpiar y lavar la cara muy bien. Y a continuación procedo. Agarro mi serum, me echo unas 4 o 5 goticas en la mano, lo froto un poco y empiezo a ponérmelo por todo el rostro, cuello y escote. Importante eso. Y también otro producto que estoy usando, que me tiene enamorada, que me tiene feliz y que me encanta, es esta crema que es de Origins. Esta es la Ginseng. Mírenla allí. Esta crema es fabulosa, fabulosa, fabulosa. Huele a naranja, pero fabuloso. Eso es un gel hidratante energizante. Lo mismo, tú te lo pones por todo el rostro, te lo pones por tu cuello y por tu escote. Y eso es lo que yo estoy usando últimamente. Si es verdad que me estoy poniendo muchísimas mascarillas, estoy tratando de por lo menos 2 o 3 veces a la semana ponerme mascarillas hidratantes, porque ahora que estamos en verano la piel se resiente un poco, la mía en especial se reseca bastante, gracias a Dios, no está haciendo mucho calor. Entonces, mascarillas también son buenísimas. No tienen que tener o comprar alguna mascarilla, sino que también pueden hacerse alguna mascarilla natural para el rostro. Pero de todas formas, tanto aquí arriba como en la cajita de información, yo les voy a dejar algunos videos que yo tengo hablando de mascarillas naturales. Y también tengo mascarillas naturales para la piel seca, para las pieles grasas. Así que en la cajita de información les voy a dejar todos esos links para que puedan ir por allí y ver qué mascarilla se adapta a su necesidad. Como ustedes pueden ver, yo tengo la cara totalmente desnuda. Y es porque les quiero ir mostrando cómo yo me estoy maquillando para conseguir este efecto de piel de cristal. Así que vamos a empezar. Bueno, para empezar, vamos a estar empezando obviamente por el primer. Yo para este fin, cuando quiero esta piel fabulosa, busco un primer que sea bastante hidratante. Entonces yo últimamente estoy usando este primer. Vamos a ver si la señora cámara lo quiere enfocar. Este primer es de Urban Decay. Este es el Quick Fix. Este es un primer que es bastante hidratante. Entonces yo lo que hago es aplicármelo. Y por supuesto luego procedo a extenderlo por todas las zonas que yo siento que se quedó sin primer. O que bueno, simplemente extender el primer. Como ustedes pueden ver, se extiende. La cara de una vez ya se me pone roja. Ok, el siguiente paso tiene que ser obviamente la base, pero tiene que ser una base que sea bastante hidratante. Por ejemplo, ahora para mi tipo de piel, a mí me está gustando muchísimo esta base que es la True Match de L'Oreal. Señores, disculpen el cambio de luces, pero es que yo no entiendo. Ahí afuera hay nubes y obviamente el paso de las nubes, ¿verdad? Baja o sube la intensidad del sol. Y yo con la cámara, si alguien sabe cómo poner la cámara para que automáticamente suba o baje la luz, ella gradúe la imagen, pues por favor déjenmelo en los comentarios que yo necesito ayuda con ese tema. Bueno, les decía que la base que estoy usando es esta, que es la True Match de L'Oreal. Y yo la estoy usando en la tonalidad porcelana W1. Para mí es una base que me aporta lo que realmente yo quiero y necesito en mi piel. Me aporta bastante hidratación, me deja la piel fabulosa, porque realmente me la deja fabulosa. Y señores, obviamente yo no siento la piel pesada. Uepa, creo que me pasé. No siento la piel para nada pesada con este tipo de bases. Entonces, lo que vamos a hacer, obviamente, como siempre, es a proceder a aplicarnos la base. Entonces, yo les recomiendo que no se pongan mucha cantidad de base. O sea, yo les recomiendo que sea una cantidad ligera. No que se pongan una careta, no que se llenen la cara de base, porque al fin y al cabo estamos en verano. Entonces, es verdad que queremos tener mucho glow y que el rostro se nos vea bien, pero no podemos salir con una careta por allí y con el sol y el calor que hace, tampoco. Porque se nos va a derretir todo y en vez de tener glow, lo que vamos a parecer son unos payasos. Así que señores, vamos a proceder a aplicarla. Ok, y así me quedó la base. Otra cosa que les iba a decir, que se lo debí haber dicho antes de empezar a ponerme la base, es que tú te puedes poner unas goticas de este producto, que es una base iluminadora, que es de L'Oreal, de la línea infalible. Tú puedes poner un par de gotitas, como pueden ver allí, que se ven bastante pequeñitas, un par de gotitas en tu base. Y esto lo que va a hacer es darte un poco más de glow en tu maquillaje. Ok, yo realmente no me lo puse, no es una cosa que me vaya a poner siempre. Sí me lo he puesto de vez en cuando, me siento un poco rara, pero es un producto que usándole mínimas, mínimas cantidades te va a ir bastante, bastante bien. Y para mí es un producto que yo creo que vale la pena intentar, porque miren, mi piel normal y mírenla allí con glow. La verdad es que se ve bastante bien. Ok, sacando eso, entonces vamos a proseguir con el rostro. Entonces, bueno, yo en este video no me voy a maquillar los ojos, simplemente me voy a dejar un look natural, pero si tú te maquillas los ojos, obviamente te lo puedes maquillar como quieras, allí no vamos a meternos. Luego de esto, lo que sí creo que debes aplicar es un corrector, y un corrector que más que cobertura, bueno, obviamente si quieres darte cobertura, perfecto por mí, como ustedes pueden ver, yo realmente no tengo ojeras, gracias a Dios, pero sí quiero ponerme un corrector que me dé un poco de luz. Yo el corrector que voy a usar es este, que es el Radiant Creaming Concealer de NARS, mírenlo allí, ¿verdad? Y yo este lo estoy usando en la tonalidad light, señores. Este iluminado, este concealer a mí me gusta muchísimo. A mí me gusta el Shape Tape, realmente es un corrector que me gusta mucho, pero este me encanta porque, aparte de que me corrige, me deja la zona bastante iluminada, y es una cosa que a mí me encanta muchísimo. Entonces, vamos ahí, me puse ese poquito, y obviamente vamos a proceder a difuminar. El siguiente paso, obviamente, debe ser sellar esto con unos polvos que sean muy, muy finitos, no nos apliquemos mucha capa, simplemente vamos a poner como un ligero velo de los polvos, y yo voy a estar usando estos, los Bye Bye Pours de It's Cosmetics, que son unos polvos que me gustan muchísimo, me encanta el acabado que me deja, ahí se me están acabando, y bueno, ni modo, miren, ya toqué pan, así que, nada, no voy a dejar de usarlos, así que vamos a empezar a ponernos, y como pueden ver, es una ligera capa que me voy a poner, porque como ya les dije, no queremos dejar la cara acartonada, si no, un poquito sellado nada más. Señores, aquí viene un toquito que les voy a dar, esto se lo vi a una youtuber y realmente me gustó, o sea, fue tal mi impresión que yo realmente le tuve que dar como tres veces para atrás al video para entender que era lo que ella estaba haciendo, y lo que ella hizo fue aplicar este iluminador por todo el rostro, usted dirá, te volviste loca, porque una cosa es que querramos la piel tipo cristal y muchos globos, y otra cosa es parecer una bolita de discoteca, no. Usted va a agarrar su iluminador, yo digo este iluminador porque es bastante natural, esto no es un iluminador que te va a dejar el rostro, mírenlo allí, que te va a dejar el rostro, di que es súper iluminado, y va a parecer una bola de discoteca, no, es un iluminador que es muy natural. Así como les digo, este también otro iluminador que me parece que es bastante natural es este que es de Essence, el Cubanita, es un iluminador que es muy natural, realmente es muy natural y me parece que también sirve para el cometido. Otro iluminador que también recomiendo es este de Trendy Up, que también es bastante natural, bueno ahí lo dice, y este es en la tonalidad 010, así que es otro iluminador que recomiendo. También vamos a hacerlo con una brocha que sea bastante suelta, una brocha que no te va a dejar un pegote de polvo allí, sino que lo que vamos a hacer es una simple pasadita, señores, una simple pasadita de iluminador por todo el rostro. Obviamente sacudimos el exceso y procedemos a pasarnos el iluminador. Ok, y allí pueden ver el rostro, díganme si el rostro no se ve bastante bien, sigue obviamente viéndose natural porque realmente tengo muy poca cantidad de todos los productos que me he ido poniendo, pero si se ve el glow, miren, se ve bien, se ve bastante, bueno a mi gusto, se ve bastante bien. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, obviamente yo fuera de cámara me voy a arreglar estas cejas fabulosas y venimos en unos minutos porque esto toma demasiado tiempo. Señores, y ya de vuelta, bueno, allí pueden ver cómo va el rostro, entonces ahora lo siguiente es ponernos el iluminador, el real iluminador, ¿verdad? Porque ustedes saben, ¿no es que nos pusimos iluminador por todo el rostro? No, 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 ese es digamos que un polvito para iluminar todo el rostro, pero ahora vamos a ponernos el real iluminador. Y yo me voy a estar poniendo este iluminador, esto es de la marca de Lovely, que yo hice un video, déjame estar al revés, yo hice un video sobre esta marca y les enseñé cómo se trabaja este iluminador, de todas formas, ese video también se lo voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información, este es el Silver y voy a empezar a aplicármelo. Este debe ser, señores, un iluminador que sea muy natural, pero yo hoy tengo ganas de ponerme este. Entonces, vamos a proceder, ponerlo así para que ustedes vean cómo esto va iluminando. Y también, como siempre les digo, les recomiendo que el iluminador que se ponga, póngaselo a modo de círculo, no se lo vayan a poner aquí una raya ahí, señores, porque eso se ve feo. Hay gente que se hace una raya aquí, una raya del coloreto, una raya del contorno, no, 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 eso se ve horroroso. Entonces, usted lo que va a hacer es a proceder a ponerse su iluminador, se lo va a poner así, en modo de círculo, para que se integre muy bien con la piel. También puede llevar el iluminador no solamente aquí, sino también aquí arriba, para que el maquillaje se vea bastante completo y bastante natural. Otro de los puntos a iluminar, hay gente que se ilumina, depende del tamaño de tu nariz, hay gente que se ilumina aquí arriba y en la puntita. Yo, como tengo un buen tamaño de nariz, pues me la ilumino completica. Y bueno, también hay que iluminarse, obviamente, aquí en el arco de cupido, que se ve bastante bonito. Y otra cosa es que yo agarro un poco de iluminador y me paso un poco por la barbilla, allí, y se ve bastante natural. Otro punto a iluminar, señores, es en el lagrimal. Usted agarra y se pone, puede ser del mismo iluminador o si lleva algún producto, o sea, alguna sombra, o algunos colores de sombra que tengan que vaya acorde con el maquillaje que se haya hecho, pues usted también se ilumina el lagrimal porque eso le da un pop y le ilumina y le abre la mirada. Fabulosa. Miren ahí la diferencia. Aquí tengo iluminador y aquí no. Fabuloso. Entonces también, en el lagrimal del ojo. Hay gente que se ilumina aquí arriba de, al final de las cejas y también incluso aquí arriba. Yo no voy a exagerar tanto, ¿verdad? Me voy a poner un poco aquí y ya. Y listo. Y como ustedes pueden ver, el rostro se ve bastante, bastante naturalito. Bueno, y una cosa que no les dije, que fuera de cámara lo estuve usando, es este blush que es Extra Dimension, que se llama Into the Pink, que es de MAC. Este blush también tiene, como pueden ver, bastante shimmer y bastante brillo y luminosidad. Y también, obviamente, me lo apliqué, me lo apliqué en el rostro. También me puse una máscara de pestañas bastante discreta, que me separa las pestañas bastante bien. Y me las alargo un poco, pero digamos que el protagonismo de todo, yo quiero que se centre en el rostro. Entonces, ya para finalizar este look, me voy a estar aplicando un poco de este gloss. Simplemente para que vean, ustedes saben que yo no soy de gloss, pero yo creo que va muy bien con este maquillaje. Y como les dije, este gloss es el de la colección de MAC con Patriastar, el Queen Bee, el Queen Bee. Entonces, señores, miren allí, allí quedó el maquillaje. Díganme si el rostro no se ve fabuloso, se ve iluminado, sin verse excesivo. Es un rostro que se ve bastante jugoso, se ve bastante cuidado. Y, señores, tiene muchísimo, muchísimo glow. Me encanta. Simplemente me encanta. Y para mí esto es un maquillaje que puede ser usado, ya me despeiné, que puede ser usado durante todo el verano. Y tu rostro se ve muy sano, muy natural. Y, obviamente, tu piel parece piel de cristal. Así que, nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. En la cajita de información les voy a dejar el link directo a todos los videos que ya les comenté. Y también les voy a dejar los nombres de cada uno de los productos que usé en este maquillaje. Manitas arriba si les gustó este video. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, como siempre, me lo dejan allá abajo en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información también les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está ahí abajo, dale a click y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.